Un jovencito de 15 años de edad fue golpeado con un bate en la cabeza por parte de otro menor de edad, esto en la colonia Colinas de Santiago. Como observando, Agustín fue identificado el afectado, quien fue trasladado a un hospital. Un menor de edad resultó lesionado en la colonia Colinas de Santiago luego de ser agredido por un vecino con el que mantiene rencillas con un bate en la cabeza, generando la movilización de autoridades y paramédicos. Los hechos ocurrieron cerca de las 22 horas cuando la madre de Servando Agustín, tan solo 15 años de edad, solicitó el apoyo de seguridad pública hasta su domicilio en la calle Indios Tobosos de la colonia Colinas de Santiago, mencionando que su hijo había sido agredido por otro jovencito de 16 años y que este se encontraba escondido en la casa de enfrente. Trascendió que la tía del menor agresor se negó a entregarlo mencionando que los afectados interpusieran la denuncia correspondiente a la lesión que Servando presentaba en la cabeza. Para médicos de la Cruz Roja, trasladaron al menor al hospital Amparo Pape de Benavides para su atención médica, pues el golpe que presentaba en la cabeza resultaba de consideración. Con información de Dela Tijerina para Zocalomunclova, Edelín de la Cruz. Fíjese, muchas veces escuchamos comentar a las personas que los tiempos de antes eran mejores, sin embargo, bueno, pues yo le comento que considero que hoy la ventaja no es que sean mejores, hoy estamos en buenos tiempos, sobre todo porque hay mucha información, hay cosas que antes se desconocían y hoy hay mucha información y está a la mano de todas las personas ahora con el internet, con la tecnología. Entonces, es cosa de que cada quien en su rol aproveche esta información que existe, como en el caso de los padres de familia, pues hay que aprovechar la información que hay sobre cómo educar a los hijos. Nunca se va a lograr la perfección, pero pues si una cosa se consigue favorable en beneficio de los hijos, pues ya es una ventaja y en este caso, pues le comento que abundan las acciones que se realizan por parte de las diferentes dependencias, pues como pláticas, conferencias, en donde se le instruye a las personas sobre, por decir, cómo educar a los menores y evitar estas situaciones. Imagínese usted un menor que es lesionado por otro niño con un bate. Imagínese la desesperación de la madre de familia ante esta situación y pues ahí está esto que ocurrió ahí en la colonia Colinas de Santiago.